ok gente hay un problema que está pasando en liga campeón ya nadie lo puede ocultar pasa como el 70 por ciento de las partidas y es el tema de los que están abandonando los gameplays y las batallas a qué se debe eso déjame tu opinión yo hice una encuesta hace tiempo ya y pues la gente me dijo que por el hit a newton la tona en la fulgur el ocho coche pero yo creo que todavía con ocho coche que estuvo de top top todavía se puede hacer algo algo no de vez en cuando puede hacer algo y con sonicas etcétera pero la salida de estas armas con efecto 2 y efectos de 15 segundos porque es que dura 15 segundos el efecto de estas habilidades que es un efecto ross de verdad que creo que ha impactado tanto que la gente ya opta por irse estaba leyendo una un post en reddit y está bien un poco en red donde la gente comenzó a hablar de eso y había mucha muchísima participación de la comunidad diciendo que sí que yo me voy porque así o si pelee igual voy a perder entonces cuál es el objetivo de jugar no tenemos las mismas condiciones para yo tener una oportunidad de ganar si o sea no hay oportunidad de ganar entonces cuál es el objetivo de la batalla me largo yo en cierto punto sé que eso va a dañar muchísimo la calidad del juego pero en el día a día yo me doy cuenta de que es verdad fíjate como ya estoy metido en la casa de ellos y no es que ellos no sepan jugar hay gente que tiene demasiado camper hay gente que tiene demasiados robots que ya no funcionan es verdad pero la realidad de esto de este avance de esto que estamos haciendo hay otros chocos haciendo lo mismo que yo es debido a la desigualdad que yo tengo y que mi oponente tiene si hay demasiada desigualdad y yo les doy la razón ahí a los que opinan de esa forma si de verdad que creo que esta meta súper 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 ventajosa va a traer un poco a poco va a traer más personas que abandonen el juego y que abandonen las partidas que ya hablar de este problema ojo no es una queja simplemente quiero leer sus opiniones porque de verdad que siento que esto se le está escapando de las manos al juego no el tema de los de los que simplemente se van se largan de la partida porque pasa esto o sea quien se divierte en el post decían así quien se divierte jugando prefiero irme y no darle más plata a los pay to win si que lo que los pay to win no puedan ganar más plata debido a que no tienen a quién matarnos y otro decía bueno pero yo al final de cuentas me voy porque yo no me estoy divirtiendo y si no me puedo divertir para qué juego entonces esa esa partida y yo creo que como el juego no hace nada o sea no no banea a los hackers a los farmers no banea a nadie hay una cultura de no penal penalización entonces pues la gente se lo toma si no se lo toma como que me voy ya viendo esta partida totalmente desigual había gente con meta en el otro equipo de mi equipo había más gente con meta duró menos de cuatro minutos la partida en un mapa extremadamente largo fue simplemente por la cantidad de meta de mi lado y por la meta nueva que te mata así porque si lo único que es efectivo en contra del meta actual es la meta es es la realidad no fíjate aquí hay algunos este ejemplo que quedó de último este man tiene meta no sé si tiene mucha pero yo me lo conseguió si me atreva bastante meta no se fue porque yo lo vi peleando ahí hasta el final no inclusive quedar de último no es indicativo de que esa persona se fue o abandonó es posible que con su hangar no pudo hacer un carajo porque aparecía y lo mataban no sé si me explico lo único que hacía de papel de de aparecer y se eliminado sí y vamos a ver en primer lugar también tenía meta sí pero no tenía las armas nuevas que es lo que está aniquilando a todo qué piensas tú de este tema déjame tu opinión sincera en los comentarios bueno gente aquí me salió un clan que sería como lo mismo que pasó hace rato sí lo mismo que me pasó a mí pero al revés ahora con un clan y vamos a ver si mi equipo abandona así porque sí o que o que van a hacer no que es importante analizar qué hace mi equipo ante la presencia de un de un dúo de un clan de enemigos no lo más probable es que el dúo pues obviamente no abandone porque tienen meta pero vamos a ver qué sucede con mi equipo no sé la cantidad de meta que tenga mi equipo para ser sincero yo me va a lanzar de una vez a la baliza de ellos a ver lo más probable es que alguien de aquí abandone joder alguien tiene shocktrain este mantiene shocktrain imposible creo que son shocktrain loco esto nunca lo había visto bueno ya sigue el dúo ya sigue en una sola baliza déjame ver qué sucede si no los mato o sea que ellos van a hacer algo o simplemente se van a quedar en esa baliza no pero la idea es mostrar cómo esto afecta a la psicología del jugador y simplemente lo que hace es abandonarlo ok aquí hay un titán que lo mejor es que me mate ya mismo déjame meterme aquí y aguantar lo lo mejor que pueda ahorita accionando accionando lo más pay to win que pueda yo creo que ya era justo el que me matara no pero fíjate lo lo que pasó llevo siete minutos de partida y está pasando lo mismo no simplemente la meta ocasiona esto si nadie nadie creo que ha abandonado a mi parecer no ok esta esta mente la meta me parece las armas esas que tienen es cuestión de de las balizas no es cuestión de que las balizas es lo más importante aquí y la meta me me da chance de yo ir por las balizas sumamente fácil sumamente fácil déjame aquí esconderme porque hay otros enemigos por este lado y no me conviene que me maten así es fácil no hay que ir por las balizongas es lo más importante no teniendo esta meta que tengo el hecho de poder valiciar es lo más importante que tú puedas hacer para cambiar los resultados sumamente fácil y poder ganar simplemente por tener meta porque este más se jodó a la baliza aquí pero creo que va a perder el titán ese no creo que sí yo creo que ya ha perdido el titán y acá lo, ah no mira se fue para allá jugó bien bro jugaste bien aquí lo que toca es largarse para la meta del final no este man bueno aquí creo que lo mejor es meterse aquí en esta en esta baliza y terminar de valiciar no fíjate que tampoco la gente se fue porque hubo gente fuerte del otro lado pero a la final pues si afecta todo esto afecta muchísimo 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 la psiquis del jugador regular si o sea el que no tiene meta o así decirlo el que no tiene meta es el que se ha afectado en todo esto a ver con cancer pero bueno y esto es otro otro ejemplo si creo que la partida duró que seis minutos no me dije bien tres minutos quizás cinco minutos y es el impacto de la meta si de la meta no sé quién carajo se habrá ido de la partida porque como te digo ya no ya no se puede determinar por ejemplo vamos a ver el enemigo este que quedó de último ya no se puede determinar que este este más jugó mal no porque fíjate tenía meta cosas meta tenía un quick off pion tenía un crisis tenía un newton pero no es la meta nueva que está matando todo a su paso manda a eliminar todo a su paso si esto es un dúo estos manes y debieron haber tenido meta así fíjate entonces qué piensas tú que está originando que la gente abandone las partidas o deje de jugar y no saque más robots déjame tu opinión en los comentarios